¡Mira, Pablito! ¡Mira, mi Freddy! ¡Ay, yo también te hago la boca! Te daré una salsita, limoncito... ¡Eh! Se mira que esta está bien buena. ¡Eh! ¡Tres asientos! ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Buenos días, Pablito! ¿Cómo andamos? ¡Eh! ¡Activos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Excelente, mijo! ¡Como debe de ser! ¡Ah! De otra una y otra! ¡Oye! ¿Traes hambre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¡Ah! ¿Verdad? ¿Te traigo a comer unos ricos tacos de birria o una birria como tú lo quieras en caldito? Ya es de tu preferencia, mijo Ay, elegante, Pablo, elegante Fíjate, aquí con el compa Pollo, aquí está Mira, nomás que hay un gentío De gente, mijo, y estamos Esperando nuestro turno, eh Ni modo, ni modo, tenemos que esperar Nosotros somos gente que sabemos Respetar, y es nuestro turno No como hay mucha gente que llegan Y se quieren meter a la brava, nada, nada, nada Respetar, que toman a gusto, y nosotros Fíjate que esto es buena seña, porque Dicen que donde hay gente Ah, está buena la comida Es porque está buena la comida Y aquí con el compa Pollo Que se encuentra ahorita por el bulevar Macario Gagiola y Y Reyes Heroles Reyes Heroles, aquí atrás, frente de la Puerta de la U de Bo Sí, fíjate la U de Bo U de, a ver, ¿cómo se llama? U, A de Bo, se llama U, A de Bo, pero no, no, es U de Bo Porque, fíjate Freddy, que yo estudié Aquí, fíjate U, cuándo la U, aquí hice mis pininos Con, con las cámaras Esas VHS que se cargaban en el hombro Ah, la Esa, pero, ándale, igualito Así andaba yo Y unos casetotes así, esos tamaños ¿Te acuerdas? Ah, ah A ti te tocaron todavía antes, ¿no? Los de antes, los de, los de Ocho Tracks Oye Oye, pues vamos a, vamos a ir pasando para allá A ver qué rollo, ¿no? A ver qué Sale, pues Al compa Pollo ¿Cuál que venimos eres, compa Pollo? ¿Compa Pollo, cómo andamos? ¿Qué tal? Atareado, atareado Aquí venimos a visitar Atareado, ¿eh? Eso bueno, eso bueno, mi compa Pues aquí venimos Traigo, pues, al Freddy Al Tragón Al Tragón aquí, ese que trae hambre Que no ha comido desde ayer Viene con todo, viene con todo Anda atareado, el compa Pollo, ¿eh? No, lo bueno, lo bueno Mire, para que vea la gente, mire Mire Que va empezando con, con, con Su negocio aquí ¿Cuántos días? Ayer en abril A ver, acá, acá ¿Cuántos días tienes el Pollo? Ayer empezamos Ayer empezó Ah, ayer empezaste en este punto Ayer empezamos Fíjate, no, pues Digamos que inaugurando aún apenas Inaugurando Eso es bueno, eso es bueno Aquí en las afueras de la UADO Fíjate Mira, ya están saliendo los platos, Freddy Pero no son los tuyos, ¿eh? No, no, no No son los tuyos estos Ahorita, ahorita vamos a ver Qué pedimos nosotros, ¿eh? Ahorita vamos a esperar nuestro tubo Mira, aquí con la gente de la UAS Se van a echar encima los plebes No, pura UADO, plebio Pura UADO Yo soy egresado de aquí Es más, todavía no se llamaba UADO Era UDO todavía Universidad Occidente De bolazo Me echaron los plebes ¿Cómo la ves? ¿Eh, Freddy? ¿Qué tal? Te van a agarrar el pelo Bueno Oye, volvemos ahorita Que ya estén los platitos Ánimo, ánimo Vale, pues volvemos Mira, Pablito Mira, mi Freddy Ay, yo también se hago en la boca Pegar una salsita, limoncito Se me hace que esta está bien buena Esto es asientito, hijo A ver, ay, no estoy diciendo El que espera, desespera Ya me estoy desesperando Y las tortillitas, mijo Mira, mira, sale el humito Mira, mira, mira ¿A poco no te antojas? ¿Cómo no? Ya estamos esperando No, mira, el de la moto ¿Qué pasó ahorita? Sí Era el tortillero Ah, él las trajo De aquí del molino Sí, de aquí del molino Bueno, pues ya estamos Pues esperando ya Está lleno, viene Freddy Mira, viene Pollo Mucha gente Mucha gente ¿Qué onda, Pollo? Tareadona Ah, excelente ¿Qué trajo, mira? Y estas son las Mira La botanita, mira Es la botana, mijo O sea, esto no es lo que pedimos todavía No, no, esto nada más es un te envío Es un entre Mira, mira, mira Bofes Este, machito Sangrita, higradito Hasta aquí te pegó Mira Ah Chulada A ver, pues llégale, mijo Porque pues Si no le llegas tú, le llevo yo Bueno Ahí va A ver a qué sabe Esta Mmm Mmm Deliciosa Me voy a echar más, mira Ah, no, no, no Me equivoqué Me equivoqué, mira Poquita sangrita, mira A ver Mira Sangrita Limoncito Mira, 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 mira Pablito Mmm Mmm A ver Qué sabe Sabe Delicioso Delicioso Oye, para la gente que Que no sabe dónde estamos Y que oye mucho ruido Estamos por la entrada de Mochis Una de las entradas de Mochis Por donde está la Universidad Autónoma de Occidente UADO Aquí estamos a la orilla de la carretera Desayunando, Freddy A gusto Aquí con nuestro amigo El compa Pollo Aprovechando Para mandarle un saludo A toda la gente que nos mira A mi amigo Mi gran amigazo Carlos Orduño Un saludo, compa ¿Qué tal? Claro Me piden un montón de saludos Oye, tú estás saludando A todos los pleines del grupo A A De camaradas Y gente Pero poco a poco Poco a poco Le vamos a mandar saludos a todos Bueno, pues vamos a Vamos a esperar Que llegue ya el plato fuerte Sí, sí Vamos a esperar Un ratillo Dale pues Mira, Pablito ¿Qué te vas a comer, Pablito? Ay, mi cara de felicidad Mira, mi cara de felicidad Aquí ponmela, compa Martín Mira Mira, mira, pablito Mira, mira Qué deliciosa Pues aquí con el compa Pollo Pedimos Pues una Una birrita Una birrita De res Caldito Nos trajeron Nuestras Tostaditas Con asientos Y queso Nos trajeron Nuestra botanita Y a lo mejor Hasta se dejan venir Unos taquitos Animos, animo Bueno Vamos a prepararlos Mi Freddy Animos, animo Los preparamos Mi Freddy, mira Echamos Cebollita Si no, no sabe ¿Verdad? Así es, Pablito Cebollita Harta cebolla Si no, no sabe Le vamos a echar Un poquito de De cilantro La salsita Que no falte la salsita Mira Ay, ñaca Pepito ¿Quién te pegó? Hombre, Pablo Ahora sí me ganaste Ya me está haciendo agua A la boca Ya me ganaste Ahora sí me está haciendo Agua a la boca Yo sé que se te está tocando Mira Mira, compa Martín Mira Elegante No hombre, Pablo Voy a dejar de grabar Para ponerme a comer yo Limoncito, mira Ánimo Mira A mí me gusta Con mucho limón Ánimo, ánimo Solita Ya se me está Haciendo agua La boca Y poquita sal, mira Poquita sal, mira No seas Ya me estás antojando Pablo Ahora sí Agarramos una tortillita Y la hacemos ¿No le voy a echar el asiento? Ah, sí Ahí está el asiento, mira Puta, Pablo Te falta barrio, Pablo Te falta barrio No, no, no Nada de eso Mira Elegante Luego le hacemos run Y va para adentro Ánimo Qué elegancia, Pablo No, Pablito, ya Ahora sí me ganaste Parece que está enamorado Tú sabes que el comer Es como cuando besas a la novia Tienes que hacerlo Con cariño, con sutileza Elegante Mira A ver a qué sabe A ver a qué sabe Ánimo Y recordándole a nuestros amigos Aquí con el birria Tacos y birria El compa pollo Aquí por la entrada De los mochis Por la carretera Mochis Topo Boulevard Macario Gagiola A un ladito De la De la entrada De la Universidad Autónoma De Occidente Así es, mi Freddy La verdad Lo recomendamos Los amigos A ver a qué sabe Sí Lo recomiendan Ahorita lo va a probar Ahorita lo va a probar Ay, lo está La verdad Está buenísima la birria Está como para cuando Venga malito, mijo No, si ya me está Yendo agua a la boca Ir a Esperando los taquitos Y el plato de birria Uno más para que Pues pruebe tú, mijo Ánimo, ánimo Ánimo Acatado, Pablo A ver A ver A ver A ver Pruébelo, mijo Está calientito Los taquitos Bueno, primero A mí me gusta Con limoncito Prepárenlo ¿Qué le falta, mijo? Le falta la crema ¿La crema? Vamos a pararnos Por ella nosotros Sí, párate, mijo Para nada Estamos en vivo Ay, ay, me cago Mira Puta Elegante, mira Y a ver a qué sabe ¿Salsita no echaste, mijo? No, no Me pica Ay, papá Caliente Está caliente Deliciosos los tacos También aquí Con mi compa Pollo Excelente Servicio Con mi compa Pollo Y luego viene Y luego viene a gusto Abajo aquí Mira De estos arbolitos A gusto Ahorita le vas a ir Con la birria También, mijo No, ánimo Aquí lo esperamos Amigos Visiten a mi compa Pollo Mira que anda Viene a ser vivo Compa Pollo Ahí anda el compa Pollo No, le lo felicitamos Ahora que está abriendo Este negocio nuevo Acaba de empezar ayer El compa Pollo Y aquí lo esperamos Que se deje venir la gente Para acá, mi Freddy Se deje venir la gente Muy rica la birria Muy buena Recomendado Al 100 Ahí está Bueno, pues entonces Despedimos este Para seguir comiendo Mi Freddy Ánimo, ánimo Lo despedimos Y como dijo el bombón ¿Cómo dijo? Con una buena Saboreada De un taquito de birria Ánimo A ver a qué sabe Ay, papá Bueno, mi Pollo Pues para que invite A la gente Que se deje venir Con usted A comer Sí, aquí estamos Boulevard Mato de Aguiola Y Jesús Redes Heroles Heroles ¿Horario? De 7 de la mañana A 2 de la tarde A 2 de la tarde Aquí va a estar Sí, aquí estamos A un lado de la Guadero Perfecto Tacos de birria Y birria Y birria cabrito Con su botana Y asiento gratis Ahí está Mira Esperamos Vengan, prueben Y comprueben Eso es todo Mi compa Pollo Ahí está Invitados Plebes Aquí a Tacos de birria El Pollo El Pollo Y asiento gratis Y asiento gratis Y asiento gratis ifall ¡Gracias! Gracias por ver el video.